Música Trabajadores sindicalizados del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia continúan en paro de labores desde el viernes. Daniel Piña, representante de los sindicalizados, dijo que las demandas tienen relación con las deficiencias del centro recreativo. El exceso de personal que tiene, lo de la cabaña encantada que se está cayendo, cabaña ecológica que ya tiene mucho tiempo que no la abren, las incubadoras que se están echando a perder más o menos unos 300 huevos diarios. Piden al gobierno del estado que salga en su defensa de que no son los responsables del descuido que existe en el sitio. No ninguna, yo espero, yo le apuesto casi a qué hora pudiera hacer la entrevista porque pues no, ayer no, con mi secretario general no hubo ningún acercamiento. Los paristas adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo dijeron que solo han recibido un escrito del director Martín Zavala. Fue ayer en la tarde, ya como de las 3 en adelante. Para el representante sindical, el documento no plantea soluciones a sus demandas. Que se le dé seriedad a la contestación, porque la contestación que nos dio por escrito, de lo que nos dio no satisface a nada. Los trabajadores buscarán negociar con otras autoridades estatales para llegar a un acuerdo y levantar el paro de labores. Él se está justificando nada más, pero no... Ya que lleguemos con las autoridades, pues tendremos que platicar más seriamente. Se iría al contador Carlos Río, Valencia. El parque zoológico tiene 127 trabajadores basificados y 79 por contrato, cuya nómina proponen los sindicalizados, podría ser la fuente de los recursos que el parque necesita. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.